Compañeros que me han ayudado a fortalecer este grupo Mucha gente me ha puesto mensajes diciéndome que yo he perseverado en este grupo que me he sostenido, que he logrado tener 15 años un grupo de poesía en Cali cuando al inicio decían que eso no, que un evento de poesía los sábados era imposible y miren, ya estamos aquí más de 60 personas escuchando poesía y no poesía escuchando a otros leer, compartiendo y conversando, hasta el niño Encuentros Aparto ramas que no me dejan ver el camino, están tan altas que tampoco puedo ver el cielo Tengo letras llovidas de las manos y forman palabras que ya no quiero ¿Cómo puedo hablar de Luis Patiño sin decir su nombre de trueno de Trujillo sin abrirle los ojos a un pedazo de tierra y cantarle un tango? Aparto ramas mientras escribo Conozco las ganas de morir y me resuelvo por seguir dándole pellizcos a la vida Veo tu andar, Eduardo Eduardo Luna El de una ceiba por dentro El príncipe de las flores nacidas de las rocas El sorterón que sucumbió a una mujer soleada y la preñó con su noche Salud, Eduardo Camino dentro de otra luna Es una que quiso llevarse su carcajada a los hospitales La llamamos Natalia En la lengua de nuestro más cercano Aunque se llame zafiro, desmeralda u otro diamante O piel de lo imposible que sueña y nos abraza Vuelven las sombras Todas tienen la camisa de este amigo Todas se convierten en sus zapatos Y luego sus zapatos brillan Como el milagro de descubrir otra oscuridad Carlos Gerardo ¿En dónde te caben tantas preguntas? ¿Y tanta cerveza? ¿Y tanto vino? ¿En dónde te caben esas ganas de ser buenos sin saberlo? Carlos Eres un río que vuela Eres un ave de agua Me falta leer Siempre me falta Busco un lugar para recortar trozos leídos El silencio viene vestido de Leopoldo De su sonrisa que empuja una verdad De su burla de ojos brillantes Y su lenguaje sembrado de algodón Y frutas que cuestionan He leído a Leopoldo en noches como esta Y he visto un libro de oro y de árbol Salir de sus manos Cuando la Torcaza Quiere preguntarnos algo Llega a sus puntitos de oscuridad fijos Y nos recorre con ellos María Elena Es otra especie de Torcaza Mira como ellas Pero tiene los ojos bañados de las montañas de su niñez Y son grandes Como la emoción de su palabra Destilando poesía Sigo apartando ramas No sé si voy por un camino nuevo O por uno que han dejado de andar A veces creo que estoy caminando sobre un árbol Y siento todo tan extraño Tan distinto Como la tristeza de Andrés Una tristeza inventada por sus manos jóvenes Por sus ojos que buscan la belleza En las vidas que cantan en voz baja Andrés Es un recoveco de palabras Y una cortina de mariposas Que abraza nuevas vocaciones tristes Aparto ramas que no me dejan ver el camino Están tan altas que tampoco puedo ver el cielo Camino dentro de mí Y encuentro a los amigos Solo me queda invitarlos a un trago Solo me queda quererlos Con la muerte de las palabras Solo me queda esta sala que nos encuentra Esta sala en mi memoria En la cobija Contra el frío del mundo